... Arrancamos el año levantando la basura que hay por diversos lugares de Pinamar. Voy recorriendo la ciudad y donde veo que por ahí se ha complicado que han sacado basura fuera de los horarios que deberían sacarla, la voy juntando yo a medida que voy pasando. ¿Ese es un trabajo que lo debería hacer Covelia? En algunos casos sí y en otros casos no porque correspondería a basura de propietarios de obra, de calefones viejos, de cajas de LSD. Eso no lo debería juntar Covelia y también lo que es bolsa y rama, los parqueros que no se portan muy bien con nosotros, la voy juntando yo en la camioneta. ¿Qué fue lo que pasó este fin de semana? ¿Covelia no cumplió con el contrato? ¿Mucha basura por todo Pinamar? Sí, cumplió. Lo que sucede es que hay cantidad de comercios que no respetan los horarios y la verdad que se complican o acaba de pasar el camión, como ahora en este momento, y han sacado la basura recién. Gente que va a los restaurantes y limpia a las 8 de la mañana, 7 de la mañana y te saca en horario que no correspondería a la basura y bueno, entonces te genera basura hasta el otro día donde pasa el camión de la empresa recolectora. Uno de los lugares donde se ve esto y es mucho más grave, hablábamos con los vecinos de Cariló justamente, que ha producido una cantidad de ratas impresionante. Aprovecho y le cuento a los vecinos de Cariló y les digo que nos ayuden un poquito porque estamos sacando no menos de 40 camiones por sábado de Cariló. Eso quiere decir que los parqueros no juntan la basura y nos originan un problema terrible con el tema de la basura, de la basura de parque. Poda, en este momento se usa mucho la poda, rastrillaje de pinocha y todo lo demás, que no nos ayudan para nada. ¿Dónde los deberían llevar? Los parqueros deberían llevarlo al punto verde de Valeria y al punto verde aquí al lado del cementerio. Y el otro punto verde es atrás de Caballería. Casi ningún parquero va con un carro para juntar lo que las sobras de su trabajo. Lo dejan en la puerta de la casa o lo que es peor, lo meten en terrenos que no están edificados, donde nosotros después tenemos que entrar a juntarlo. El OPS dispuso de cestos de basura por todo Pinamar de color naranja. ¿Qué está pasando con eso? ¿Quién se ocupa de la recolección de esos residuos? Corralón sur y norte depende de donde estén los tachos de basura. Nos juntamos nosotros con recursos de la municipalidad. Se llevan al punto de reciclado atrás de Caballería y ahí se organiza el reciclado. ¿Se está exigiendo que los comercios cumplan con la ordenanza de las bolsas, que está prohibido entregar bolsas en Pinamar? Sí, se está cumpliendo bastante. Yo soy uno de los comercios que se ajustó a esa medida y me parece extraordinario que no generemos más nylon ni problemas de basura volátil, que lleva años recomponerlo. De no cumplir con esta ordenanza, ¿qué puede suceder? Primero se les advierte a través de una nota municipal y después se lo sanciona como debería ser. ¿Tenés cantidad de personal suficiente para realizar todo este trabajo? No, realmente no. Estoy con la misma cantidad de personal del invierno. No se pudo ocupar más gente. ¿Por qué? Y porque no tenemos mucho dinero. El contador es bastante severo y los resultados los quiere óptimos. O sea que nos ajustamos a esa decisión tomada por Figueredo, ¿no? Está bien, entonces al no aprobarse el presupuesto, ¿ustedes no pueden trabajar de la manera que tenían prevista? Mi área particular es el área donde menos personal municipal tenemos. ¿Cuántos son? Y debemos de ser completos 270. Y la verdad que se nos complica muchísimo. Imagínate que con 42.000 personas en invierno estamos justo, con 300.000 estamos muy complicados. O sea que hago hincapié en esto, que la gente de los corralones trabaja muchísimo. Comienzan a las 5 de la mañana y se termina a las 7 de la tarde en algunos casos. ¿Siguen con el plan de bacheo por Pinamar? Sí, seguimos con el plan de bacheo. Ahora estamos a través de una posibilidad de luminarias cierta. Y seguimos con, venimos haciendo bacheo, limpieza de cordón y pintamos y cebras peatonales. ¿Cuánto los ha perjudicado este tema del incendio del municipio? Casi nada porque 15 días posterior al incendio estábamos trabajando en el lugar. ¡Suscríbete al canal!